El polémico ex-participante de La Casa de los Famosos, Adrián Marcelo, publicó en su canal de YouTube un video acompañado de la gran rifa por calles de Monterrey, Nuevo León. Por medio de su programa El Radar, el comediante repartió dinero a las personas del barrio, con las que bromeó a lo largo de su caminata. Al momento de hablar con una familia, el influencer no pudo evitar mencionar al Tin Mar al considerar que las personas solo lo buscaban por su dinero. Ya nada más para eso me buscan. Ustedes han de ser Tin Mar, la verdad. Ahí está. Han de ser de mar esas señoras. Pásame un 500 para la señora, por favor. En el recorrido, el youtuber interactuó con la gente, incluyendo tanto adultos como niños, que le expresaron su apoyo tras su salida del reality show. Mira la hermosa. La veo siempre en la tele. Oiga, pero me fui, me fui. ¿Cómo vio? Me metí en problemas, señor. Pero está mal. Está mal la mujer esa. Mi abuelita está muy enojada, de hecho, porque dice que me hicieron una injusticia. Pero hay que ser felices. Mira, si tengo amigos como Pepito, como Tomano, como Pochis, como el comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo, creo yo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.